muy buenas hoy vamos a probar el tetris el original el de 1989 el de la game boy ladrillo el bueno que lo encontró y digo que guapo tío esto hay que probarlo sabes pero le vamos a meter un nivel guapo porque si no vamos a meterle un 6 y todo para echarlo y probarlo y verlo y para que el vosotros veis los guapos que la nintendo game boy tío y el juego el tetris que es el mejor vendido vamos a intentar conseguir hacer aunque sea un tetris de 4 de 4 filas y con eso yo creo que vamos super bien coño este juego es el tetris original hay otro tipo de tetris más moderno que es diferente en lo que viene siendo la repartición de la ficha y aquí se me está metiendo huecos en blanco y no me gusta vale aquí tengo ya un tetris preparado a pedir de boca colega vengamos un ratito más hombres que si no aquí pues lo que decía este tetris es diferente al moderno porque el moderno tiene una especie de saco donde meten las siete fichas o la ficha que sea y las lanzan 1 2 3 4 5 6 7 vuelve a llenar saco y la vuelve a repartir entonces te las reparten digamos de manera más uniforme las las figuras están largas pues cada siete cada ocho te da una aquí no aquí lo mismo te lanzan una que se lleva 30 fichas y no te cae ninguna eso es más guapo este más difícil más difícil sinceramente no mucha un tetris guapo día me falta el color verde de la pantallita sabe que es como es más tipo gameboy ladrillo lo ve que no saca mira lo ve eso en el tetris moderno dos cuadrados dos cubos juntos no te la mira tres el nuevo no te lo hace está más casualizado y el área para que me mata al final tío y yo súper difícil en serio dios qué ha pasado fin del juego por fin del juego bueno para el caso que enseñaron lo me vale tío guapísimo la game boy es una máquina que todo el mundo debería tener y si no en formato original pues algo donde se puede reproducir y con esto me despido que mañana trabajo tempranito un besito para todos y que paséis una buena noche saludos amigos míos